Hola a todos y todas, yo soy Lea y hoy les voy a dejar la página número 8 de mi Smash Casero ¿Qué es esta? La hice con mi reemplazo de Fuse Tool Que conseguí, pues cuyas puntas conseguí en Vainilla Scrap Si necesitan los links, porque están antojados igual que yo de una de estas Pues les dejo aquí abajito en la cajita de la descripción Para esto, como en casi todos mis layouts, yo escogí dos fotos Estas son mi mamá y mi abuela en piscina Y lo primero que voy a hacer es enmarcar un poquito las fotos para poner las otras cositas alrededor Yo no tengo escarcha esa grande o digamos lentejuelas como las que usan otras scraperas Pero voy a usar la escarcha que yo tengo y la mirallita que tengo que es un poquito más finita, más pequeña Como este plástico es tan grueso, no es exactamente el que vende We Are Memory Keepers para esto Yo estoy pegándolo tanto por delante como por detrás Y ahora sí que voy a empezar a rellenarlo Yo voy a poner varios colores y bueno, se van a dar cuenta que soy un poquito torpe porque es el primer layout que hago así Entonces primero puse el primer color que quiero Y luego voy a darle golpecitos para que se entre donde yo quiero Después de que había cerrado este primer bolsillito, ventanita o como le quieran decir Se me ocurrió que en las otras ventanitas podía meter accesorios Es decir, en las otras ventanitas decidí poner confeti Ya lo van a ver Entonces muchas escarchas, golpecitos Y ya van a ver Y ya van a ver que voy a poner el confeti A este le voy a poner unas florecitas que son plateadas Y más adelante me di cuenta que me servía más ayudarme con un pincel Otro bolsillito que cierro Sigue el otro color que va a ser amarillo Y miren que encontré lo útil que es un pincel Es muy fácil, me gustó mucho esta técnica Me parece muy divertida Digamos que no es A mí las mirellas y las cosas brillantes no es que me gusten mucho Pero como dicen en mi país, un al año no hace daño Y este layout me pareció muy bonito Y ya están terminados los cuatro bolsillos que yo quería hacer Ahora voy a decorar un poquito Para eso recorté unos números y letras que ponen la fecha Que es 15 de junio Perdón, 11 de junio de 2015 Ya saben que todavía estoy haciendo mi álbum del año pasado Y que probablemente me demore mucho en terminarlo Y así poner estas cafitas de sol Que también tienen brillo Y aunque primero las puse por aquí y luego me arrepentí Y me parece que queda más bonito en el fondo azul Para finalizar quise pegarle unas piedritas Estas piedritas se llaman de strass Y de hecho es para lo que originalmente es este utensilio Para pegar piedras de strass También son brillantes todo mi layout Es muy brillante Y listo, este fue el layout que hice para esta semana Si les gustó no se olviden de regalarme un like De compartir el video De suscribirse al canal Y dejarme comentarios si les gustó o si no les gustó ¡Gracias!